Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy el jajajero con la review de Fairytale 74 y 75, porque estos dos, porque en la anterior no lo hice, no tuve tiempo de verlo X o Y cuestiones, no importa, lo que importa es que el 74 me gustó mucho más que el 75 aunque el 75 estuvo muy bueno también ver lo que viste en el manga, con una animación bastante buena, bastante bien recreada con Mark Gere vs el Rey Celestial, ver esta situación bien ricolina, de esta Lucy cuando está agachadita bien ricolina se ve bastante bien, la neta, pero volviendo al tema, yo pienso que está bien adaptado y la música de Fairytale sin duda es muy épica y le da un toque bastante genial bastante muy bueno dentro de esta historia, ¿no? como que el contexto de la historia cuando lo estás leyendo es muy bueno pero cuando lo estás viendo con animación y esta calidad de sonido, de estas off tan geniales sin duda le da un boom más arriba muy pronto voy a hacer las reviews del manga también ¿por qué? porque me atrasé como 5 o 6 mangas, voy a volver a leer voy a estar bien ancien con ello para poder hablar ya lo había leído hasta donde llegó hace como 2 meses pero luego lo volví a leer para aprender bien la historia porque me gusta saber bien de lo que estoy hablando ¿qué más puedo decir al respecto al capítulo? Urano Meteora y también el pinche Galaxia y esa madre estuvo bien chida el corazón que se hereda de los amigos cuando le dice yo si me quedo aquí no importa, lo que importa es que mi voluntad va a ser heredada me recuerda mucho a Naruto eso con la voluntad y todas esas cosas por eso me gusta este anime, ¿no? porque tiene muchas cosas que valen la pena valores, cuestiones bien ricolinas y mucha, mucha muy buena historia la verdad bueno amigos pues no tengo más que decir al respecto simplemente los capítulos muy épicos y se vienen muchos más épicos ustedes saben a qué me refiero yo si no, Tomy Borgergero y me gustaría ver en los comentarios qué opinión tienes al respecto nos vemos, hasta la próxima nada más nos vemos, hasta la próxima